En el Teatro Municipal de Osorno se presentó la agrupación folclórica Brisas Costeñas. Esto en el contexto de la celebración de sus 21 años de trayectoria a nivel provincial, regional y nacional. En la ocasión presentaron cuadros musicales tanto de la zona central Chiloé y cuadro patagónico, entre otros. Hilda Yefi, presidenta de la agrupación, destacó la labor de su institución. Nuestro objetivo siempre ha sido llevar el folclor a todos los rincones de San Juan de la Costa y representar de la mejor manera nuestra comuna, en otras regiones, a nivel nacional hemos recorrido. Y la verdad que con esta misma alegría que hoy día nos vieron, nosotros hemos estado en otros lugares, entregando el folclor, las danzas, el canto. Por su parte, el monitor de baile de Brisas Costeñas, David Rivas, destacó el trabajo presentado en el escenario del Teatro Municipal de Osorno, particularmente lo referido al cuadro patagónico aplaudido por los asistentes. Fue un arduo trabajo, se comenzó hace aproximadamente ocho meses atrás a comenzar a preparar este cuadro patagónico. Ha sido bastante trabajo, compromiso, van a quedar con los chicos, muchas personas han viajado a Osorno para poder seguir acá, han dejado a sus familias, amigos, compromisos personales por ensayar. Pero eso, ha sido un arduo trabajo y feliz por lo que se presentó hoy día y felicitar al hermoso rinco que se ha estado formando. El conjunto folclórico municipal Brisas Costeñas de San Juan de la Costa fue fundado el 31 de enero del año 2003 bajo el alero del municipio costeño y actualmente este conjunto lo compone en un total de 30 integrantes. Desde su fundación, a la fecha se han dedicado a cultivar el folclor mediante aplicación folclórica con canto, danzas y coreografías tradicionales, tanto de la zona central Chiloé y la Patagonia. Esta agrupación, llena de energía y entusiasmo, seguirá trabajando en el cuadro patagónico y el próximo año, dijeron, comenzarán con una nueva producción musical para una gala folclórica y próximos eventos.